Cinco años del asesinato aún impune de Laura, Silvia y Diana, realizado en este lugar, nos reunimos como todos los años para homenajear a esas tres jóvenes luchadoras que llenas de poesía y sueños peleaban por un mundo mejor. Sus vidas se vieron tronchadas en plena juventud por una horda infame que había copado toda la manzana desde la medianoche. Fueron salvajemente asesinadas mientras todo el barrio dormía el 21 de abril de 1974, próximo a las tres horas de la madrugada. Al frente del operativo, José Nilo Gavazo y el pajarito Silveira, que bajo las órdenes de Rapela se ensañaron con las jóvenes que habitaban esta modesta vivienda. El mismo Gavazo y el mismo Silveira, que mintieron a todo el país en el caso Gomenzoro y en el caso Eduardo Pérez, como se acaba de descubrir, dirigían las operaciones en el terreno. Sabían que el muchacho que venían a buscar, Washington Barrios, no estaba en su casa y que su esposa estaba embarazada porque la madre de Silvia los había informado. Pero igual, después de golpear la puerta y de tirar contra la misma, ingresaron violentamente y acribillaron con más de 40 balas a cada una de las tres muchachas. Probablemente el Tribunal de Honor habría considerado que el honor de las Fuerzas Armadas no fue mancillado tampoco en este caso. Diana, de 22 años, Laura y Silvia, de 19 años cada una de ellas, fueron víctimas de una ejecución sumaria deliberadamente planificada, como la masacre de los fusilados de Soca y tantas otras. Según los documentos oficiales, participaron de este operativo ordenado por el general Esteban Cristi a cargo del general Rebollo, el general Rapela, Gavazo, Silveira, Armando Méndez, Manuel Cordero, Mauro Mourinho, Julio César Gutiérrez y Eduardo Plastornik. Muchos de ellos reconocen haber participado del copamiento y aducen que hubo enfrentamiento. Los vecinos no oyeron tal enfrentamiento, pero la palabra de los asesinos sigue teniendo más valor que la de las víctimas, y a pesar de los hechos y de las reiteradas mentiras de los ejecutores, la justicia acepta su palabra como verdad. Parafraseando el título de un libro conocido, diríamos, sin piedad, sin honor y con mucha cobardía e hipocresía. Desde entonces han existido dos versiones antagónicas del hecho, las familias por un lado, los militares por el otro, quienes presentaron a la prensa la ejecución como un enfrentamiento armado de ambas partes. Sinceramente, ¿la justicia cree que los asesinos van a denunciar su propio crimen? ¿Es necesario demostrar que los asesinos nunca han asumido sus crímenes para que sean inculpados? La primera denuncia presentada por los familiares de las víctimas es del 20 de mayo de 1985, al finalizar la dictadura militar. La ley de caducidad fue invocada y 20 años después, en el año 2005, recién se retoma el expediente. Actualmente, la Fiscalía ha reactivado la investigación, pero a 34 años de haber comenzado este proceso judicial, el expediente se encuentra nuevamente a estudio de la Suprema Corte de Justicia. A 45 años de estos hechos, los culpables de estos crímenes aún no han sido castigados. Estas violaciones a los derechos humanos las realizó el propio Estado, que es quien debe garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Por eso se llaman crímenes de lesa humanidad y no prescriben en el derecho internacional. La memoria de Laura, Silvia y Diana es salvaguardada por todos nosotros que las recordamos, que las rescatamos para nosotros y para las jóvenes generaciones, proyectándolas al futuro. Por memoria, verdad, justicia y reparación, nunca más terrorismo de Estado.